¿Qué golazo el segundo de Iker Fimbres? 19 años, nacido en Hermosillo, Sonora. ¿Hay madera ahí? Mucha. Sí, mucha. Mucha madera. El hacer un par de goles en el Clásico Regio. Además, el segundo es un golazo. Pero el primero no es sencillo. Hay que entrarle muy bien al balón, como lo hace Timbres. Después, bueno, se lo desvía a Pizarro y demás, pero le entra bien. No era fácil hacer dos goles en estas circunstancias. Creo que es de llamar la atención. 19 años, por supuesto que hay madera. Por supuesto que hay madera. Es un jugador bajito. Me gustó mucho lo que hizo, no solamente en los goles, en el trámite del partido. Tiene pocos partidos en primera división. Sí, debutó con Cruz Azul apenas. Sí, sí, sí. La derrota. Para mí, pinta para buenas cosas. Juega por el corcho, Rodríguez. Pero es para que tenga continuidad. Cinco mexicanos en la alineación titular de Monterrey. Tres que componen la línea de cuatro en el fondo, quitando a Medina, ¿no? Con Erick Aguirre, con Moreno y con el propio Arteaga. Después en el medio campo, Timbres y Fidel Alambris. Entonces, creo que también un equipo que se ha llenado de mucho extranjero y que ponga cinco mexicanos en la cancha en un clásico, hay que destacarlo. ¿Y hace cuánto que no le veíamos un partido hacia Monterrey? Eso estaba pensando. Eso estaba pensando. Es el mejor juego de Monterrey del Torreo. Por mucho mejor. El primer tiempo, bueno, te tomó la ventaja de 3-0. El primer tiempo fue extraordinario, maravilloso. El 3-0 estaba blumando. Timbres le da un aire a Omar Bravo, ¿no? Se parece. Se parece a Omar Bravo. Y dejar en la cancha Cortizo, Vázquez, Rojas, Gutiérrez, Corona, Guzmán, Vegas. ¡Caramba! ¡Qué banca de rayado! Sí, sí, no es súper banca. Bueno, y Nahuel, ¿era su regreso a ese estadio? Después de aquella lucecita. A ver, queda mal retratado en el segundo gol. Es, por supuesto, un golazo de Canales, pero ¿es responsabilidad del portero? Yo creo que Canales sí lo intentó ahí, pero el hecho de dar tres pasos hacia adelante, creyendo que podías adivinar que era un centro y tú ibas a salir a controlarlo, ahí sí se lo comió Canales. Se lo comió Canales. Sí, claro. Pero además, ya le ha pasado a Nahuel en esta temporada, jugadas que por exceso de confianza, bueno, y en general, por exceso de confianza, termina cometiendo errores graves. Es el gol que le hace Canales y después el penal que comete. Sí, sí, claro. Yo creo que con su experiencia, que la tiene y es un gran arquero, de repente con esa experiencia se quiere anticipar a la jugada y no le sale. Y esos dos equipos que nos tenían acostumbrados a Clásicos Cerrados, 1-0, 0-0, 1-1, en los últimos dos partidos, 12 goles, 3-3 el anterior, regresando Monterrey de atrás. Pero aquí lo dijimos todos, que iba a ser un partido muy abierto, muy entretenido. ¿Qué pronóstico diste? No, no, yo como 1-1. 2-1 Tigres, 2-1 pensé que ganaba Tigres. 2-1, sí, sí. ¿En serio? Sí, 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 todos 1-1 Tigres. Está bien. Ni fue 2-1 y ni fue Tigres. Yo creo también que termina cargando la balanza, la naturaleza de los jugadores que tienes en este plantel. O sea, no puedes sino esperar desequilibrio, oportunidades de riesgo, cuando en el campo tienes a gente como Ocampos, como Canales, como Berterame de un lado, como Ciel, como Lainez, como Bruneta, como Gignac por el otro. O sea, hay mucha calidad adelante para que eso ocurra. Ahora, aquí lo extraño es que el equipo de Paunovic despierta hasta el minuto 44 cuando cae el gol de Pizarro. A ver, entendiendo que Monterrey hizo lo necesario para en 44 minutos avasallarlos, pero también no se veía ninguna reacción del equipo de Tigres. ¿Cómo parar el vendaval? Y eso debe tener preocupado a Paunovic. Sí, estaba muy enojado, a pesar de que le marcan penal y lo mete Gignac, porque, caramba, apenas le alcanzaba con el 3-2 cuando pensabas 3-0, así se va a ir al descanso, ¿no? Ahí se va a ir al descanso. Yo dije pan sumido esto ya. Y ni con el 3-2 Paunovic se veía tranquilo. Hay cuatro jugadores rápidamente de Tigres, Nahuel, obviamente Gignac, Pizarro y Carioca, que son de la vieja guardia y que va a haber un momento, lo decíamos desde ya dos entrenadores anteriores, Miguel Herrera, después el propio Siboldi y ahora Paunovic. ¿Quién les va a decir? Gracias. Bueno, acuérdate cómo está la situación ahora que llegó Torrado. La renovación de algunos de ellos es de un año nada más y hay que ver si logra acordar. Lo que digo de Gignac, ¿no? Sí, también. Ningún jugador es más importante que la institución. Tigres había tenido una temporada estable, rayados lo contrario, no terminaba de echar a andar. Hay que estar atentos a las consecuencias de este resultado. Pero no crees que la gente de Tigres está muy contenta con Paunovic, porque como local no ha metido un gol, dos goles en un partido, en ningún partido. Todos han metido de uno y cero. Y Tigres es un equipo que en casa le gusta a la gente que meta goles, que sea un equipo espectacular. Yo lo que digo es las repercusiones de este partido. Sí, puede haber. Es muy, muy esperado. Puede haber. Y un resultado de este tipo, vamos a ver cómo mueve la aguja en adelante. Y hay algo que Monterrey quería al traer jugadores de Europa, este nivel de alta competencia que buscaban, esta competitividad, este pelear a muerte cada jugada. Hoy había seis jugadores de Europa en Monterrey. Seis jugadores. Sí, Lucas, Oliver. O sea, Lucas, Oliver, Canales. Canales. Estaba también Héctor Moreno. Héctor Moreno. Estaba Arteaga. Arteaga. Y otro más que se me escapa, que hay otro más. Corona. Bueno, aparte, aparte el Tecatito fue uno más. Ocampo, ya dijimos. Canales. Sí, son seis. Los conté. Y también decir que había jóvenes como Fiambres, que este chico me parece que... Fimbres. Fimbres. El talento, estamos aprendiéndonos el nombre. Dijimos. El talento que mostró este chico en un escenario como el de un clásico es de destacar. La nota del clásico. Felipe Oscar Mejía. Buenas y malas, con todos los problemas que de antes del partido surgieron porque cambiaron cuarto árbitro, el VAR fue un novato. ¿Cómo que cambiaron cuarto árbitro? Sí, sí, sí. Cambiaron al cuarto árbitro por problemas de salud. ¿Salud? Sí, sí, sí. Pero a ver, entre los... Así se llama ahora eso. Así se llama ahora. Así se llama. Lo mandaron al VAR. Los problemas de salud. Con el VAR. O sea, él se fue al VAR muy bien. Entonces tuvieron que cambiar todo a mediodía, hoy durante el día. Y la verdad, eso es un grave problema que tendrá que aclarar la comisión de arbitraje por lo que pasó. ¡Suscríbete al VAR!